Hola y bienvenidos a este su canal informativo mundial donde llevamos información de todo lo que sucede en el mundo Un piloto tomó imágenes de un misterioso resplandor rojo en el océano atlántico Las imágenes han dado la vuelta al mundo Este misterioso resplandor que fue fotografiado por un piloto Mientras pasaba por encima de las nubes sobre el océano atlántico Ha provocado comparaciones con una puerta de agua Que es un portal submarino al universo paralelo de pesadillas Lo que se llama el Uxay Down En la exitosa serie de Netflix Stanger Sin Señores, las imágenes misteriosas se publicaron en Reddit Con la esperanza de develar el misterio E incluía una nota en la que decía que el piloto dice que nunca había visto nada parecido Creemos que quizás usted tampoco lo ha visto como nosotros Así, se desató un frenesí de teorías y comentarios que iban desde comparaciones Con escenas de la última serie exitosa de Netflix Pero parece que lo más probable era que se tratara de un barco de pesca Que utilizaba grandes paneles de luces LED rojas para atraer a los bancos de peces Sin embargo, si una inspección más detallada no se puede saber con certeza ¿Cuál es la causa? De momento el piloto ha permanecido en el anonimato Y no hay indicios de que a altura volaba Ni tampoco hacia donde iba ni cual era el avión Es decir, que hasta ahora esto es un gran misterio Si usted tiene alguna idea de que sucedió aquí Déjalo en la caja de comentarios En el lugar del Atlántico donde se vio la misteriosa escena Tampoco ha sido revelado Muchos secretos para una sola imagen La cual mostramos en este video Amigos, sin más nos vemos en el próximo No olvides suscribirte, darle like y comparte la información